Hola gente, bienvenidos al canal de MikuVLC y vamos a empezar un juego nuevo que como veis está creado bajo el motor Unreal Engine, vale este juego se llama The Vanishing of Ethan Carter y vamos a ver si lo podemos poner en español, que yo tengo entendido que sí que está en español las voces, no, las voces en inglés, los textos están en español, mostrar sus subtítulos sí, y todo listo, vale, voy a pasar un poquito a explicar vamos a ver los gráficos como están vale, pues todo super guay, ¿no? todo super guay campo de visión vamos a ampliar un poquito más para poder ver las cosas guays, todo alto, perfecto aplicamos y a correr, bueno, el juego es un juego que salió hace, creo que en septiembre del 2014 y es un juego que está basado en en el género de aventura es indie y aventura, ¿vale? los desarrolladores son The Astronauts al igual que el editor y es un juego de exploración, ¿vale? vais a verlo ahora mismo vamos a empezar y en las cinemáticas como siempre me callaré para que podáis observar detenidamente qué bello es este juego literalmente, ¿vale? sin más vamos a darle a comenzar una partida nueva no he jugado nada si que he visto algún vídeo pero poco más, ¿vale? vamos a ello comenzamos partida a ver qué tal a ver qué tal a ver si consigo entender algo de la historia porque es bastante complicadita bueno si os interesa mucho el juego está por 19 euros en Steam y por 29 la edición VR de VR realidad virtual ¿vale? ahí acabé de leer que es una experiencia narrativa vale, vamos a leer vale, me llamo Paul Prospero vale, me llamo Paul Prospero ¿veis qué preciosidad? vale, ya me puedo mover ¿vale? voy a posarle un segundo y vuelvo enseguida ¿vale? vale, pues ya estamos aquí le he quitado un poco la sincronización vertical que jodía bastante es algo que no me gusta y nada como ves es un juego en primera persona basado en la exploración como estáis pudiendo observar uff, hay trampas vale, hay que tener cuidado percibir vale una especie de mini tutorial aquí vemos unas piedras cojones con las trampas ¿no? percibir vale estamos como pudiendo ver algo que pasó al fin y al cabo somos una especie de detectives que vamos buscando pues qué ha sucedido a este chaval aquí hay otra tampa vale alguien no quiere que estemos aquí vale como veis estamos percibiendo todas las pistas debo encontrar la otra trampa a ver si la encuentro vale aquí hay otra y si mantengo supongo que al haber encontrado las cuatro podremos ver vale falta una falta la de en medio falta la trampa de en medio vamos a buscarla vemos ahí las trampas las veis vale el juego es precioso el juego es súper bonito no hay nada por aquí nada por allá vale no quiero saltarme nada quiero pasarme este juego 100% todo lo que pueda y comentar también que tiene logros de steam pero no quiero completarlos básicamente porque el steam lo tengo desconectado así que vamos al lío no sé dónde estoy yendo fuck all fuck all aquí hay la trampa así puedo percibir algo más falta la de en medio ¿os dais cuenta? vale hay otra trampa que no hemos descubierto por ahí hemos venido esto pertenece a las vías del tren que bello que bello por dios que súper bello me van ahora mismo no puedo ver los fps pero creo que más 60 fps constantes todo en alto así que bastante guay se nota la fluidez del movimiento ¿no? bien ¿cómo me llamaba? ya no me acuerdo tenía un nombre pero ya no me acuerdo muy bien vale pues vamos a seguir las vías de momento no creo que puedo hacer nada más así que vamos a seguir vale he pegado un pequeño lagazo ha cargado el mundo vale esto es normal gran verdad sin duda que bonito el dibujado la distancia de dibujado es preciosa bueno voy a llevar el tiempo ¿vale? que no lo estaba llevando ¿vale? capítulos de 20-25 minutos más o menos o resolver un caso al menos ¿vale? para que lo veáis vale esto es lo primero ¿vale? vale llegamos aquí ¿y qué vemos? sangre vamos a inspeccionarla vale esa es la opción que nos da sangre ¿de qué puede ser? ¿no? ¿qué ha sido? un accidente un asesinato ¿de qué tipo de sangre es? eh cigüeñal marca reciente es usado recientemente vale manivela 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 vale vale me está indicando el lugar donde está la manivela tenemos que ir a buscarla parece ser que está cerca del agua bien entonces tiene que estar por allí abajo ¿no? o por allí o por el otro lado o por aquí puede estar perfectamente vale ya tenemos una pista tenemos que ir a buscar la manivela vamos a entrar y a ver qué pista nos da a ver W y S vale pues nada salimos lo primero que deberemos hacer es conseguir la manivela para arrancar esta vagoneta ¿de acuerdo? parece un camino cortado vamos a ver si encontramos alguna pista más no pienso en marearos mucho no es un juego que maree completamente es un juego que es bastante lento ¿vale? el movimiento está bastante bien hecho vale vemos las vías vale vamos a ir un poco por aquí y oh 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 una pierna inspeccionar rastro del cuerpo rastro de sangre que va para allá vale fue arrastrado se arrastró lo arrastraron las piernas cortadas alguien lo puso aquí deliberadamente bien vamos a ir por el camino primero por aquel inspeccionar otra cosa aquí a ver lazos cortados sin atar estaba sin atar o estaba atado no hay sangre cuerda vale tenemos tres pistas vale por aquí no es pues por aquí tampoco no y me suena el móvil vale la manivela tiene que estar por ahí abajo por ahí abajo seguro 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 vale el único camino que veo posible es por donde va la sangre así que vamos a ello os digo ya no es un juego de miedo no es un juego que se ciña al canal o a lo que yo quiero hacer con el canal que son juegos de miedo pero que no pasa nada estoy abierto a todo tipo de críticas inspeccionar gasolina combustible diésel soltado descuidadamente con prisa a propósito vale hierba seca hierba seca no hay sol forma rectangular vagón del puente vagón 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 nos está enseñando el vagón en el que hemos estado vale de acuerdo pues nada vamos a bajar por aquí yo creo que por aquí va a estar una de las claves oh 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 vale un cuerpo un cuerpo un cuerpo un cuerpo guay guay yo creo que el cuerpo se fue arrastrando o sea se cortó las piernas lo dejaron aquí deliberadamente y al pasar la vagoneta que estaría allí intuyo porque vamos a actuar un poco detectives vale aquí pone que no daba el sol por lo tanto la vagoneta debería estar aquí porque hacía sombra y hacía que estos matorrales estas hierbas crecieran vale es el punto uno luego el frasco supongo que sería para llenar de gasolina el vagón vale algo lógico lo que hicieron yo creo que es llenar la la vagoneta de gasolina ataron al hombre aquí vale lo que no se la cuerda está porque está aquí eso es lo que no entiendo y la pusieron en marcha cuando cumplió ese objetivo de cortarle las piernas o de mutilarlo o de intentar matarlo incluso y no pudieron el tío que cometió el asesinato cogió la manivela y la tiró por allí o por esta zona vale y tenemos que ir a buscarla vale guay vale esta zona se parece mucho a la a la visión que hemos tenido de la manivela por ahí hay otro camino vale de acuerdo agua 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 hmm 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 juraría que debería estar por aquí la manivela lo juraría no a lo mejor me equivoco y estoy en otro sitio pero vamos bueno hay otro camino por ahí arriba vamos a seguirlo ah no es el mismo no nos lleva al mismo lado vale vale pues la visión que hemos tenido estaba cerca del agua estoy perdiendo algo en serio me estoy perdiendo me estoy perdiendo jodidamente algo no bueno pues vamos a seguir el camino recto creo que los casos son o sea te los puedes saltar sin ningún problema pero bueno no quiero saltármelos quiero hacerlos vale porque si porque me apetece vale pues nada vamos a buscar la manivela la manivela vela super bonito el motor un real consigue cada cosa que a veces te quedas flipado de lo que puedo hacer por aquí hay algo no no hay nada no parece que haya nada no parece que haya nada señores atención tampoco tiene linterna que raro el apretar el F y que no salga una linterna se me hace raro la verdad bueno vamos a ir por aquí no sé dónde mierda estoy yendo pero estoy llegando a algún sitio joder con el móvil voy a ponerlo un momento aquí espero que no vibre más esto es que te están dejando libertad de movimiento oh que bonito te dejan libertad de movimiento para que puedas ver o para que puedas ver como han creado el juego y todos los detalles que han metido y demás o como está el tema porque para la historia no tiene ningún sentido que te dejen ir por aquí está bien a ver está bien que de vez en cuando te de la opción de ir un poco por tu cuenta no por libre pero sin indicaciones y todo eso te pierde bastante fácil o por lo menos yo así que vamos a buscar el camino de vuelta debería ser por aquí eh piedra 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 terron tierra fresca a ver vale es una piedra que está vale al lado de la vía hemos visto es algo lo hemos visto antes así que no debe ser difícil reconocerlo aquí está vale la podemos rotar la hemos cogido de acuerdo bien vamos a ir a la vagoneta otra vez vale cuerda yo creo yo creo que tenemos todas las pistas de este caso y nada a ver que conseguimos hacer vamos a ir a la vagoneta a ver donde está la manivela a ver indica que está por ahí abajo ¿no? lo veis y está en unas piedras vale no llega a tocar el agua o si toca un poquito el agua vale 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 pues vamos a ello yo creo que voy a pasarme este caso vale y lo cortaremos por aquí porque yo creo que a un caso por capítulo está bastante bien vale si no lo veis bien lo tenéis muy fácil tenéis los comentarios abajo me lo comentáis y yo amablemente pues os respondo veo si modifico la forma de jugar y juego un poquito más y nada todo sea por el feedback que podemos tener la gente que me ve que sois vosotros y yo vale hasta aquí vale rotar zoom tomar vale tiene sangre también la manivela o sea la piedra y la manivela tiene sangre vale la cogemos y vámonos al vagón de momento es bastante intuitivo el puzzle es bastante fácil es normal es el primero pero se irá complicando yo creo poco a poco se irá complicando y nos iremos cagando en todo como siempre ha pasado así que nada espero que este juego no se convierta como el juego ese que empecé vale que lo compré con mucha ilusión muchas ganas porque pintaba un juego muy bueno que era un juego muy bueno vale todo se ha dicho sangre en las piernas sangre de cráneo fracturado tiene la cabeza fracturada si tiene un golpe trauma cráneo cefálico aún no vale puede ser que este hombre estuviera no si estaba muerto antes de ponerlo aquí no sangraría porque la sangre se coagularía ¿no? o eso es lo que me enseñó CSI vale con el shift se corre para el que no lo sepa con ratón click derecho se hace zoom vale y vas más lento para observar el horizonte las cosas que están más lejos y nada vamos a poner la manivela aquí vale para girarla darle caña vale vamos a arrancar perfecto vamos a poner la vagoneta donde estaba sería más o menos para ir a ver la zona por aquí ¿no? vamos a ver si lo he cuadrado puta madre vale a ver vamos a entrar y vamos a apretar el botón porque me da mi que va a salir girar la manivela el hombre que estaba como mutilado ¿podréle tocarla ahora? vale falta algo más algo me estoy dejando la piedra pero como a ver un segundo como veo el inventario seleccionado botón primario seleccionado anterior QE abre visión vale vemos la visión a medias frasco tiene que haber alguna pista más la piedra por ejemplo la piedra me tiene que ah la pongo aquí vale vale y para que la pongo aquí estaba aquí la piedra antes de usarse estaba aquí vale mi conclusión es la siguiente alguien de forma premeditada cogió a este hombre que no se lo que haría en un pasado y lo ató allí de acuerdo perdón lo golpeó con la piedra la cabeza pum lo dejó inconsciente y lo dejó atado allí le metió chicha a la la vagoneta esta con el frasco este de 10 lo gasolina lo que fuera la puso en marcha con la manivela y lo ató y le dio caña a esto que pasa aquí le cortó las piernas y el hombre cuando supongo que cuando se despertaría o por el dolor o por lo que fuera se dio cuenta de la situación y fue arrastrándose arrastrándose hasta que no pudo más y aquí cayó muerto vale con el traumatismo crampalico aunque con un traumatismo así yo no creo que puedas andar mucho pero bueno vale ahora podemos ver la visión completa de lo que pasó vale vamos a ver que pasó vale había un hombre no lo podemos ver aquí un hombre con una manivela en la mano de acuerdo un niño un niño vale el niño este puede que sea Ethan el hombre está agonizando creo se está arrastrando aún y lo remató allí con la manivela vale tenemos más puntos vale vamos a verlos vale aquí el hombre estaba con las piernas por lo tanto esta acción va antes que aquellas dos el otro aquí el de la de la piedra vale el hombre coge la piedra de acuerdo vamos a ver si tiene la piedra en la mano ahora vale la tiene escondida vale esa acción va primero de momento de momento vale aquí no vemos que tenga algún golpe en la cabeza ni nada no eso no lo entiendo muy bien vale 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 me cuadra algo vale estas cuerdas ya entiendo estas cuerdas este hombre quería joder a a a a a vale al chico entonces este el de allí intuyo que es el abuelo este de aquí el abuelo se dio cuenta de lo que estaba pasando y se enfrentó al hombre ¿no? este hombre la primera escena sería aquella la de allá atando a 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 segunda sería es que esta no la entiendo muy bien vale la segunda yo creo que sería aquella vale el abuelo se dio cuenta vino corriendo cogió una piedra lo primero que que encontró para contundente para para pelear y se dirigió a discutir con este hombre que este hombre que iba a poner la vagoneta en marcha no entiendo por qué por qué quería asesinar a Ethan bien, sería uno la primera, dos aquella, tres la cuarta sería esta más que nada por la sangre, por el tema de la sangre la quinta y la sexta, vale, vamos a ordenarlo de forma cronológica, a ver si coincide y si hemos resuelto bien el caso, el primer caso vale, sería esta la primera, vale no, perdón, perdón, perdón esta sería la ter... no, la segunda esta sería la segunda, vale esta sería la tercera vale esta sería la cuarta, aquí ya la primera vale vale, y faltaría la quinta y la sexta que, pues, siguiendo el orden de la sangre quinta y sexta vale vamos a visualizarlo, vale vamos a hablar de Space a ver qué pasó podemos destruirlo vale vale la primera vez está bien parece ser este tiene pinta de ser algún familiar supongo que el abuelo Gail al durmiente vale ahí sí que le he metido el cate con la con la piedra, vale pero yo no he visto relación ninguna Ethan se logra zafar de las cuerdas y el hombre cae rendido en las vías ¿no? con el pedrazo que se ha metido vale el abuelo activó la vagoneta este es el pobre hombre se fue arrastrando Travis close your eyes vale y lo reventó y ahí el traumatismo crano encefálico vale bien hemos resuelto el primer puzzle bastante correcto bastante guay eh decidme qué os parece este juego yo le veo un juego con mucho potencial vale así que ya me diréis vosotros creo que he dejado que las almas descansen en paz qué bonito vale pues con esta visión del alma desapareciendo vamos a dejar el juego por aquí vale no sé si hay punto de guardado supongo que sí avanzaré un poquito más eh si no y y que se guarde automáticamente y nada eh puntos que hemos descubierto qué es el durmiente qué nos está queriendo decir con eso vale tenemos que entregar a Ethan al durmiente vale qué es el durmiente supongo que lo investigaremos más adelante lo conseguiremos saber qué pasa y nada espero que os haya gustado este vídeo un saludo chicos y hasta la próxima y si os gusta mucho apoyadlo vale hasta la próxima hasta la próxima chau Gracias.